La gran misión Abastecimiento Soberano continúa llevando al alimento a todas las familias del Municipio General Pedro María Freites en la lucha contra la guerra económica. Gracias al apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y el esfuerzo que viene realizando la Alcaldía Bolivariana del Municipio General Pedro María Freites a través de los convenios con las empresas privadas. Se realizaron diferentes jornadas de alimentación en sectores de la ciudad de Cantaura. Durante la actividad Casa por Casa, los comités locales de abastecimiento y producción CLAC distribuyeron 1.395 combos de alimentos. Los sectores beneficiados son Inavi 2 con 266, Jardines 1 con 336, Rincón de los Toros con 335, Chihuacara con 138, Las Frisas con 140 y en San Venancio se distribuyeron 140 combos. La revolución bolivariana sigue brindando beneficios y calidad de vida al pueblo venezolano, tal como lo soñó nuestro comandante gigante Hugo Chávez Frías.